¡Oh! ¡Hey! Arranca una nueva emisión de Ideapisión en el marco de la celebración de la Feria Internacional de la Chorrera. En todas las ferias del circuito de este verano y este año estará la presencia del Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá, Ideap. Y en la esquinita de la pantalla, en una pictografía de nuestro compañero Luigi, puede apreciar el QR que lo llevará usted al escanearlo con su celular a todos los proyectos que tienen ejecución a lo largo y ancho de la República, el Ideap. Como decía el abuelo mío, papá Juan, en el stand del Ideap, Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá, usted puede apreciar parte del trabajo de las líneas de investigación pecuaria, agrícola, in vitro que tiene la institución en ejecución para los productores medianos y pequeños de nuestro país. Y, por ejemplo, un botón. Este tipo de propagación in vitro, o sea, en vidrio, en el laboratorio, es el primer contenido preparado para esta semana. En este es su programa Ideap Visión. Vamos a conocer parte del trabajo que desarrollan los compañeros allí en Divisa, en el Laboratorio de Protección Vegetal. Buen día. Mi nombre es Vidal Aguilera y soy investigador del Ideap en el Centro de Innovación Agropecuaria de Divisa. Básicamente, bueno, tengo una formación académica a nivel doctoral y trabajo en el área de fitopatología con énfasis en micología. Básicamente, pues, formo parte del equipo que trabaja aquí en el Laboratorio de Protección Vegetal y nosotros, pues, encaminamos lo que son trabajos de investigación atendiendo, digamos, la problemática que se presenta en cultivos de interés agrícola, básicamente los que forman parte de la cadena agroalimentaria del MIDA. Entonces, nosotros dirigimos nuestros esfuerzos a resolver problemas de tipo fitosanitario, ¿no? Básicamente, en el área de entomología, trabajamos también en el área de biología y, en mi caso, el área de micología. En el laboratorio, básicamente, también, pues, desarrollamos propuestas de investigación tratando de conseguir fondos tanto internos como externos. En el caso del tema de Senacit, básicamente, participamos de las convocatorias que ellos año a año van, digamos, abriendo. También en el tema de colaboraciones internacionales, como en el caso de Fontagro, donde también tenemos proyectos. Y, pues, aquí también, básicamente, tenemos un rol de formar también personal o talento humano, como en el caso de jóvenes de licenciatura de bachiller agropecuario, desarrollando prácticas en algún momento y también trabajos de tesis, ¿no? Que van a contribuir a su formación como nuevos investigadores, ¿no? Tratando de insertarse, entonces, al sistema aquí en Panamá. En mi caso, en particular, estoy trabajando, básicamente, en lo que es el área de micología. Eso es estudios enfocados a lo que es la etiología o diagnóstico de enfermedades causadas por hongo. También trabajo en el tema de epidemiología y algunas acciones de control. Eso, básicamente, lo hacemos en cultivos de frutales, específicamente, en el caso de cítricos, aguacate. También trabajamos con algunos frutales nuevos, básicamente, como el marañón, que presenta una gran problemática. Y, pues, también, de alguna manera, interactuamos con compañeros, en el caso del tema de entomología, haciendo, pues, sinergia en el caso de control biológico. Estamos trabajando con hongos entomopatógenos, básicamente, haciendo bioensayos en laboratorio y también el tema de trabajos, posibles trabajos de investigación en campo. También interactuamos con el área pecuaria, también en la misma línea, tratando de abarcar problemas como el caso de la garrapata del bovino, que sabemos que es un problema, pues, que justifica mucho a medida de control a nivel de los productores. Entonces, básicamente, son las actividades que venimos desarrollando en el centro, ¿no?, en el laboratorio. Sí, quisiera, pues, exhortar a los que son productores, talento humano, estos jóvenes que forman parte de los bachilleros agropecuarios y de las carreras de licenciatura, en agronomía, en biología, pues, que tenemos las puertas abiertas para colaborar con ustedes y, de alguna manera, pues, integrarlos y tratar de dar solución a las distintas temáticas que tiene el sector agropecuario en el área de protección vegetal. Gracias. ¡Gracias! Buen día, mi nombre es José Ángel Herrera Vázquez. Trabajo aquí en el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá desde el 2010. Mi área de formación, inicialmente, es ingeniero agrónomo y tengo un doctorado en virología vegetal de la Universidad Politécnica de Valencia, en España. Llevamos varias actividades en lo que respecta a virología vegetal. Una de ellas es la identificación de los diferentes virus que están implicados en problemas puntuales en el cultivo de plátano, en bocas del toro. También estamos analizando muestras en otras partes del país para determinar la presencia de nuevas enfermedades virales en este cultivo. Estamos analizando muestras de los santos, principalmente. Vemos también lo que es la distribución de estas enfermedades virales para tener una base para poder controlarlas o manejarlas en un futuro y poder entonces darles una opción a los productores, ya que los virus son los principales problemas que pueden afectar drásticamente a este tipo de cultivos. Entonces, trabajamos también y llevamos varias líneas de investigación en lo que son virus que infectan hortalizas, como el tomate, las cucurbitáceas, como el melón, la sandía. Hemos determinado virus que son transmitidos por hongos, virus que son transmitidos también por insectos, como la mosca blanca, en donde se han perdido incluso cosechas completas. En el 2015 hubo una fuerte incidencia de virus transmitida por mosca blanca en tomate, en el que se reportó incidencia del 50%, causando un grave impacto económico a los productores de la región. Entonces, estamos también trabajando muy fuerte en este tipo de virus, viendo la identificación, hemos identificado tres virus en el país transmitido por mosca blanca en tomate. Hemos analizado muestras a nivel nacional en todas las provincias y hemos determinado que en Chiriquí, en Los Santos, hay una fuerte incidencia de esta virosis. También hemos visto lo que es la caracterización molecular, ya que los virus son patógenos moleculares. Y por ende, tenemos que disponer de técnicas avanzadas de identificación molecular, incluso hasta a nivel de secuenciación de ADN, para poder entonces determinar con las personas que están en mejoramiento genético en la institución, cuáles serían las mejores variedades para ofrecerle a los productores variedades que sean tolerantes o resistentes a este tipo de virus y de problemas. Tenemos también estudiantes, tesistas, ya a nivel de licenciatura o de maestría, que nos apoyan en todo este tipo de investigaciones, al igual convenios con instituciones nacionales, como el INDICASAL, la Universidad de Panamá, y también colaboraciones internacionales de grupos expertos en virosis de este tipo de cultivos, que nos apoyan mucho para poder desarrollar tanto las técnicas de detención como el manejo que podemos darle a esta virosis de cara a ofrecerle a los productores materiales de calidad y que ellos puedan desarrollar sus cultivos de una mejor forma y obtener rendimientos aceptables y por ende, a nivel económico, pues pueden mejorar sus condiciones de vida. Otro problema que es importante destacar también son los virus transmitidos por semillas. Muchas de las semillas que utilizamos en el país vienen del extranjero y a veces hemos determinado que están contaminadas con diferentes tipos de virosis. Entonces, también, como manera de control, hemos desarrollado tratamientos para eliminar el virus de esta semilla y que los productores dispongan de semillas sanas. Al igual también en la institución, contamos con semillas que nosotros analizamos para garantizar que estén libres, en este caso de entidades virales, y por lo tanto los productores puedan contar con sus parcelas, inicialmente con semillas sanas, porque esto va a beneficiar, sin lugar a dudas, a la producción y a su cultivo. Buenos días, soy el doctor Randy Atencio Valdespino, soy investigador del Centro de Innovación Agropecuaria de Ibiza del Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá. Soy entomólogo y durante mi estadía en esta institución he estado trabajando diferentes aspectos de los insectos, plagas principalmente. En este sentido, hemos trabajado investigación aplicada al control biológico, a la entomofauna benéfica y otros aspectos de diferentes cultivos y frutales, específicamente como el caso del Marañón, por ejemplo, donde hemos estado trabajando diferentes aspectos de la entomofauna asociada al cultivo. También hemos estado trabajando el picudo del pifá, que se transformó en los últimos años en una plaga de mucha importancia para este rubro, que es muy importante para diversas familias del país. Además, también hemos estado trabajando con la diaforina citric, que es el vector de la enfermedad conocida como guanlombin o HLV, que también ha sido de mucha importancia para el sector frutícola del país. Es importante destacar que diversos entomólogos, a través de la historia del IDAP, han trabajado diferentes temáticas asociadas a plagas que atacan cultivos prioritarios para la seguridad alimentaria en Panamá. Esto ha incluido, además de las plagas, los enemigos naturales de estos insectos, porque también siempre se ha buscado establecer un orden ecológico, porque los agroecosistemas debemos manejarlo de esa manera. Tenemos que ir cambiando nuestro paradigma de solamente controlar las plagas con insecticidas químicos. En este momento tenemos diversas alternativas, como el uso de hongos entomopatógenos, como el uso de nematos entomopatógenos, así como de entomofauna benéfica. ¿Cuál es la entomofauna benéfica? Son aquellos parasitoides y depredadores que son insectos que pueden controlar aquellos insectos que son plagas. Es por eso la importancia de que la investigación del IDAP pueda continuar hacia estos rubros que son de vital importancia para la seguridad alimentaria de Panamá. ¡Gracias! Bueno, nos encontramos en la finca de El Ejido de la provincia de Los Santos, donde se establecen las parcelas de producción de semillas, de tomate y de pimentón. Hoy podemos observar la confección de las bandejas, donde hacemos la cantidad de plantones que vamos a llevar al campo para su producción de semillas. Estas bandejas se usan un sustrato inerte, que es el medio donde prospera el plantón en levantarse para ser trasplantado. Aquí también podemos observar ya el nivel vegetativo de la planta, que son 21 días que debe estar en estas bandejas para ser trasplantado, con un tamaño más o menos de 5 centímetros de altura, con un buen enraizamiento en el pilón que hablamos, para que ese anclaje sea el mayor porcentaje donde la planta se ancle totalmente ya en el suelo, en la tierra bien preparada definitivamente. Tenemos nosotros produciendo tres variedades, la variedad T7, que es un tipo pera, que tenemos ahora mismo 2.000 metros cuadrados trasplantados. Esos 2.000 metros cuadrados trasplantados tenemos para sacar o para producir unas 30 libras. Esas 30 libras van a estar a disposición del productor para que él tenga 35, alrededor de 35 hectáreas que pueden sembrarse con este material. Es un material tipo pera, de muy alta calidad, un tomate tanto para la industria como para el mercado en fresco. Ahí procedemos con la variedad T8, que es una variedad que ahora mismo tenemos 2.500 metros cuadrados, 2.000 metros cuadrados a doble hilera. Y esta pues vamos a producir alrededor de unas 75 libras, que esto más o menos va a alcanzar para unas 150 hectáreas sembradas ya en campo para los productores. Seguidamente tenemos la variedad T9, que es un tomate de muy alta calidad, un buen pH, Brick. Se usa también tanto para la industria y tanto para el mercado en fresco, como un tomate para ensalada, de muy buen sabor, de muy buena presentación en el mercado y de una muy buena calidad. Y que aquí tenemos sembrados 2.000 metros cuadrados para producir 35 libras de semillas. Estos son las, al total pues nos suman unas 135 libras, que eso aproximadamente nos podría dar de unas 270 a 300 hectáreas sembradas. Para, a nivel nacional o para las diferentes provincias que conforman nuestro país. Esperemos pues que esta semilla, como siempre se la hemos dado al productor, para que tenga en sus manos un medio donde pueda hacer una labor y económicamente pueda mejorar su sistema social de vida, económico y dentro de su núcleo familiar. Tenemos la semilla, esta semilla va a tener un precio, que es clase de un subsidio que el gobierno está brindando al sector agropecuario, porque solamente son 6 dólares la onza, que esos 6 dólares no representan el costo que representa levantar estas variedades para las manos del productor. Pero consciente el gobierno lo que ha hecho es que es un subsidio para que el productor tenga a mano esta semilla, para que este año con mucho esfuerzo tenga este producto más para la producción en nuestro país. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá permanece en el circuito de las ferias a lo largo y ancho de la geografía nacional mostrándole a ustedes las agrotecnologías, el trabajo derivado de nuestros investigadores, de nuestros técnicos, de todo el equipo humano del IDAP. Tenemos algo de abejas, la apicultura, tenemos arroz, el germoplasma que les muestra a ustedes las variedades de secano y del sistema de riego, que si la piña, que si el frijol, que si otras variedades para los rumiantes menores, que si el balo, botón de oro que se está haciendo en investigaciones varias. Y hablando de eso, recientemente tuvimos una conferencia virtual sobre un proyecto de difusión de semilla de frijol con alto contenido de hierro. Eso y otras actividades las puede usted ver, seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y por supuesto en YouTube, sin dejar de visitar nuestra página web y escanear el código QR que aparece en la esquina en la pantalla, que lo lleva directo a cada uno de los proyectos en nuestra plataforma de proyectos virtuales. O sea, ahí, en Internet. Seguimos informando. Les invitamos a través de nuestras redes sociales institucionales YouTube, Instagram, Twitter, Facebook y a través de la plataforma regional de Fontagro e IDAP. Pues damos inicio a nuestra primera conferencia a cargo de Lilian Marquinez de LIDAP, Panamá. Lilian Marquinez es licenciada en Economía en la Universidad Autónoma de Chiriquí y es licenciada también en Administración Agropecuaria en la Universidad Tecnológica Oteima. Magister en Socioeconomía Ambiental en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CAFIE Costa Rica. Participó en el curso internacional Evaluación de los Impactos de Cadena de Valor sobre la Pobreza Perú y en el taller internacional Análisis Diagnóstico Agropecuario de una Región, IDAP SubagroBIT. Es investigador en Socioeconomía del Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá, donde realiza estudios sobre cadenas de valor, aceptación de tecnologías, caracterización de sistemas productivos y miembro del equipo técnico de proyectos regionales financiados por Contagro, Cisón Tardío de la Papa, Horticultura Protegida y Alianzas Regionales para Diseminación de Frijol Poroto Rico en Hierro. Con el tema Cadena Agroalimentaria versus Cadena de Valor, definición y rol de los actores para la cadena de frijol rico en hierro. Muchas gracias Lourdes, gracias a todos por su participación. Como lo mencionó nuestra compañera Lourdes, nosotros en esta ocasión como parte de la gestión del conocimiento del proyecto de alianzas regionales para la diseminación de frijol rico en hierro para América Latina y el Caribe, este tema es de vital importancia para todos los trabajos que vamos a realizar dentro de este proyecto, por lo que nuestra participación se relaciona más bien con conocer estos conceptos para que el equipo técnico del proyecto, así como todos los participantes a nivel regional y los que se nos unen hoy, podamos diferenciar algunos conceptos y poder avanzar dentro del proyecto con todos los conceptos bien definidos. Entonces, vamos a continuar nuestra presentación, si es importante resaltar que en el marco del proyecto, alianzas regionales. ¡Colorín colorado! Este cuento se ha acabado, hasta aquí llega la emisión de IDIAP Visión para esta semana, y les comento, todavía puede usted venir a la Feria Internacional de La Chorrera y ver las agrotecnologías que tenemos a bien difundir en el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá, IDIAP, hoy y mañana domingo, el último día de feria. Y usted pendiente, en nuestras redes sociales le vamos a ir anunciando en qué ferias vamos a estar difundiendo ese agroconocimiento, esa agrotecnología para en pro del sector agropecuario, del pequeño y mediano productor de este país. Juan Areclo Torrente, invitado especial en esta jornada, ¡nos vamos para la casa! ¡Uppi! ¡Uppi! ¡Uppi!